¿Y qué? Pasechablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una ocasión de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 19 En el anterior episodio ganamos el Mundial de Clubes y hoy llegaremos al mercado de invierno ¿Habrá cosas? Pues sí, sí, habrá cosas porque Andrés Silva va a salir, eso lo primero, eso ya es oficial Y lo segundo es que vamos a intentar traer a Timo Werner como sustituto Sería un cambio tremendo Si yo consiga ver el net por menos de 30 millones, sería un cambio y una mejora tremenda en ese 11 suplente que tenemos También estamos negociando Busquets, ¿por qué? Porque ha bajado de media, no sé, si el City paga, pues igual se va No, de hecho, he perdido la cláusula, así que si paga, se va seguro Tenemos también a Luis Suárez, pero es que ya lo hemos hablado, no puedo vender a Suárez por 50 Cuando Agüero cuesta más de 100 millones, no cuesta 150 o 200 millones, no sé Andrés Silva, bueno, Andrés Silva lo tenemos por aquí ya cerrado Ismael Asar también lo estamos negociando para que salga, ya que no ha salido Mané Y poco más, comenzamos hoy contra la Real Sociedad, en casa En una liga a la que estamos segundos Estamos segundos, vale, es una liga que de momento hay que remontar Vale, de momento hay que ir sumando puntos y hay que ir recortando a ese Madrid que lo ha ganado casi todo Entra Kere, entra Bellerín Vamos a meter a Arturo aquí en el medio para dar descanso a Milinkovic Savage, pero bueno Tampoco era 100% necesario Tenemos tres partidos antes de que acabe el año y antes de llegar al mercado de invierno Así que después de estos tres partidos entraremos un segundo a mirar las estadísticas De los jugadores para tenerles yo en cuenta, ¿no? Ganamos a la Real Sociedad por 1-0, el Madrid pierde contra... El Madrid pierde, no, el Madrid gana 1-3 a la Almería, no pierde ¿Qué va a perder el Madrid? ¿Qué va a perder? Si lo único que se ha dejado ha sido dos puntos y contra el Atlético Es lo único que se ha dejado el Madrid en esta fibra vuelta A la que solo le quedan dos partidos Y uno de ellos es este siguiente que tenemos ahora Vale, novedades con Timo Werner Vale, no son las condiciones que hemos puesto, pero casi Vale, el City no pagará cláusula de Busquets Bueno Newcastle no entra a negociar por Ismael Lazar Por Ismael Lazar tampoco pedí yo aquí una cantidad de locura Ni mucho menos, creo que era algo asumible Y el Betis quiere fichar a Piqué El Betis quiere fichar a Piqué Y quiere pagar 27 millones, ¿sabes? Casi Bueno, el City no... Ah, espérate, no, no El City no no El City sí Pensaba que no, pensaba que había rechazado Había entendido yo por el mensaje que había rechazado Bueno, ya sabéis que los mensajes no están bien traducidos La mitad Yo he entendido por el mensaje que había rechazado el City Y que me iba a negociar Pero, pero... A ver, yo he pedido 68 y me paga 64 Ojo Ojito a con Busquets ¿Por qué tengo 128 millones? Porque tenemos 64 encima de la mesa Aquí, aquí, aquí en la mesa tenemos 64 millones Porque Busquets tiene 32 años Porque Busquets ha bajado ya dos puntos de media De esos 89 que tenía de inicio, 87 Y porque voy a mirar ahora mismo en el mercado Si tenemos alguna posibilidad real Con Ismael Lazar, ¿veis? Con Ismael Lazar Creo que me ponía exactamente el mismo mensaje con Sar que con Busquets Ni idea, ni idea Y aquí con Werner, ¿qué? 30 millones ¿Esta? ¿Con esto? ¿Solo esto? Vale, pues Timo Werner es nuevo jugador del equipo Demos la bienvenida a Timo Werner Firma hasta 2026 Cláusula de 57 millones Y la cláusula es baja Pero pago 30 Voy a pagar 30 La cláusula es baja Pero yo voy a pagar poco ahora Y no tengo intención de venderlo en esta temporada Ni en la siguiente Tiene 24 años Ya lo renovaremos Y le subiremos la cláusula Como hemos hecho con Andrés Silva Así que nada Pues Timo Werner Nos cuesta 30 millones El fichaje de este delantero 85 de media 24 años como he dicho Y un jugador tremendo Un jugador muy muy bueno Y que espero que nos aporte mucho Atentos a estas cifras Andrés Silva Vendido por casi 50 49.700 Timo Werner Fichado por un poco más de 30 Sin llegar siquiera A 31 millones Es tremendo Lo hemos hecho bastante bien con esta operación Hay que decir que Timo Werner Estaba en el otros Y que es por eso que Por lo que lo hemos fichado Es más barato Pero una cosa no quita la otra El que lo haya fichado el otro No quita que haya sido una operación Muy muy buena Vamos a buscar centrocampistas Porque yo creo que ya hemos buscado Centrocampistas alguna vez Pero hemos buscado O hemos intentado buscar siempre Jugadores que tengan Más valoración que Busquets En este momento voy a buscar Jugadores que tengan La misma La misma valoración que Busquets Porque un jugador Con la misma valoración que Busquets Pero más joven Pues nos puede Nos puede aportar más Creo que estos son los criterios Medio centro defensivo Medio centro 87 de media mínimo Y 28 años máximo Vamos a buscar un jugador joven Evidentemente Ordenamos esto por posición Y aquí tenemos las posibilidades No voy a fichar jugadores de estos ¿Vale? No voy a fichar a Ron Toheng Ni a Monroe Ni a Feisner Porque no son jugadores Que existan A partir de ahí Lo que es un medio centro Defensivo puro No hay ¿Vale? No hay un medio centro Defensivo puro Que tenga 87 de media De hecho Ni siquiera aparece Kanté Que no sé si no aparece Porque tiene 29 Es posible que sí Es posible que Kanté Kanté efectivamente No estaba apareciendo Porque estaba buscando yo Con 28 máximo Voy a buscar 28 máximo Habiendo jugadores Más jóvenes Voy a intentar tirar Por un jugador más joven La cosa es A ver El linko de Chavis Me lo ponen aquí Pero evidentemente No puedo ficharlo Porque ya lo tenemos en plantilla Las opciones son Paul Pogba y Saúl ¿Cuál es el problema? Y lo estamos viendo ya Pues 186 millones De cláusulas Saúl 277 Pogba El problema Es este Como tenemos tiempo Estamos a 26 de diciembre Vamos a hacer una negociación Así ¿Vale? Una negociación así Normal, tranquila Eh... Ya me si cuela Ya me si cuela No sé si meterle Una opción de reventa O algo De momento voy a ofrecer esto ¿Me va a mandar El United a la mierda? Sí Pero vamos a probar Vamos a probar Porque es que las cláusulas Es que Son un poquito Un poquito locura Vale, un poquito locura Eh... Con Saúl voy a hacer lo mismo Con Saúl voy a hacer lo mismo No creo que funcione Pero lo vamos a intentar Lo voy a intentar por lo menos ¿Vale? Tenemos eso Y... No, pues nos olvidamos Vámonos al derbi Tenemos derbi Contra el español Vamos a cargar el once Vamos a cargar el once Va a entrar Sadio Mane Por cierto Sadio Mane Jugador que está en venta Jugador que está en venta Desde el inicio de esta temporada Y... Y ahí sí Y ahí sí Que no sabe Bueno, pues eso Mane No sé si hacer algún cambio más Hummels está bien Hummels Otro jugador que deberíamos defender A ver si... A ver si el juego se anima Vale Con ese once Vamos a enfrentarnos al español Y... Y... Uno, tres Vale, victoria Victoria contra el español 51 puntos nosotros 52 el Real Madrid A falta de una jornada Jornada Pues bien Bien, hemos hecho una buena primera vuelta Ha faltado un partido Hemos ganado todo Con una... Una única derrota Que ha sido contra el Real Madrid Eh... Creo que va a ser clave Ganar el partido de vuelta Contra el Madrid Para ganar la liga Carrasco Mejor jugador de Asia Muy bien Tío que no sé qué hacen Asia Tío Se juegan por dinero a Asia Tío Carrasco era buen jugador Para jugar en Europa Bueno Estamos en el primer puesto De ranking de clubes Me gusta Carrasco Mejor jugador de no sé qué Eh... Ha rechazado Pogba No estaba convencido De que fuéramos a darle El rol adecuado Ya empezamos con los roles Ya empezamos con los roles Y ojo porque el Atlético Si entra a negociar Eh... Pues el Atlético Si ha entrado a negociar Tío Pues igual tengo que empezar A negociar Y no irme directamente A las cláusulas La negociación va a ser complicada Dice Bueno la negociación va a ser complicada Pero ya Ya por lo menos tenemos algo Ya por lo menos tenemos 108 Y no a la cláusula De este jugador Que son 186 Pero algo es algo Algo es algo La cosa es No tengo dinero O acepto A ver Yo Yo creo que si aceptaría Pagar 108 Este jugador Este jugador tiene de valor Ahora mismo 90 108 no es caro 108 no es caro Me pide un poco Un poco más de salario 219 en vez de De lo que había ofrecido Que no sé ni cuánto era Eh... Bueno son 219 Menos los 200 400 que vienen ahí Tampoco es Tampoco es Tampoco es muy difícil Y de De cuota de traspaso Son 108 Teniendo en cuenta Que el jugador Tiene 90 de valor Mantendría la cláusula Y el contrato Eso sí sería corto ¿No? Hasta 2023 Solo Ah da igual Da igual Son 3 años Tampoco es Tampoco es tan corto Vale la cosa es ¿Acepto esto? Sí 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 yo creo que voy a aceptar esto Bueno con Pogba No vamos a hacer nada Evidentemente A ver El Saúl es más joven Tiene los dos la misma media En cuanto a polivalencia Eh... Pogba MC de MC Tiene A Saúl tiene A también En los puestos de interior Y tiene B incluso De media punta De extremo izquierdo Y de central Y de lateral izquierdo también Creo que Saúl es el mejor jugador Es más polivalente Tiene los dos la misma media Es más joven Saúl Y Saúl va a cobrar menos Y me cuesta menos No hay mucho más que debatir yo creo Saúl va a ser el elegido Además por jugar restazado Así que no hay mucho que ver Pues vamos a fichar a Saúl La cosa es que tengo que aceptar Lo de Busquets Bueno Busquets No hay un medio centro defensivo puro Del nivel de Busquets Esto es una realidad Pero nos vamos a adaptar con Saúl Nos vamos a adaptar con Saúl Iremos tirando con Saúl Milinkovic-Savich De Jong Iremos rotando a los tres ahí Vitzel También lo tenemos ahí como suplente Que puede ser útil Y bueno pues entre los tres más o menos Tendremos que cubrir defensivamente Esa zona que va a dejar Busquets Pero es que yo tengo que aceptar esto Yo tengo que aceptar esto Porque Busquets tiene 48.800 de valor Me ofrece 65 Por un jugador de 32 años Que ha bajado ya dos puntos de media Poneos en la situación Ha bajado dos puntos de media Tiene ya 32 años Y me ofrece 20 millones más El valor que tiene O casi 20 millones más Esto hay que aceptarlo Busquets Sale del equipo Y llega Saúl Y llega Saúl Ñiguez Pues ya está Pues eso Bueno Cambio de centrocampista Cambio de centrocampista Hemos perdido el presupuesto Evidentemente Pero hemos hecho una mejora Sobre todo en cara al futuro ¿Vale? Porque quitamos un jugador de 26 Por uno de Uno de 32 Perdón Por uno de 26 Estamos ganando de cara al futuro Sobre todo Vale, bien Bien Ya Me parece correcto Vale, ahora estoy pensando El juego me para el día 31 Creo que sí, ¿no? Debería pararme el juego el día 31 Todavía estamos a día 29 Pero quiero que me pare el 31 Para coger las estadísticas Después del partido de Villarreal Que sería el último Que va a jugar Busquets El último que va a jugar Andesilva Por ejemplo Que son los jugadores que de momento van a salir Este es Paolo Guerrero, ¿no? El peruano, si no me equivoco Sí, debería ser Aquí que tenemos ofertas Del Copenhague y de Newell De Newell, Salt Boys Muy bien No, no, no Evidentemente no voy a aceptar ninguno de los dos Seguiremos en el Barça Aquí está lo del puesto de Newell Vale, me voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es guardar Por si acaso no me para el día 31 Vale, en teoría Debería pararme el día 31 Y yo ahí podría coger las estadísticas Del partido de Villarreal Si ese día no me para Pues yo volveré a este guardado Cogeré las estadísticas Antes del partido de Villarreal Y ya está Vale, simplemente por eso No es porque vaya a perder el partido Si hemos ganado todos los partidos en día Lo menos más que le metamos unos cuantos A Villarreal O por lo menos uno Vamos a hacer el once para este partido Voy a dejar a Busquets Y lo voy a poner de capital Venga, Busquets Que se despida bien Que se despida bien del equipo Vamos a poner a Sadio Mane Contembele por derecha Sí, Contembele por derecha Algo más Firpo Vamos a poner a Firpo en el otro A la izquierda Alguno de los reservas Ismail Azar Nada Vamos a dejarlo así Nos vamos a enfrentar al Villarreal Último partido del año Último partido de Busquets Último partido de Andrés Silva No sé si he llegado a ponerlo Creo que no Ganamos 3-5 Y el Madrid Gana también al Aretic Club Podría haberse dejado puntos ahí 18 victorias De 19 partidos Bien Bien pero mejorable Mejorable porque podría haber sido 19 de 19 Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues me han parado el día 31 ¿No? Sí Me han parado el día 31 Por esto de las ofertas Vale y ahora lo que vamos a hacer Es rápidamente Coger las estadísticas de los jugadores ¿Vale? A vosotros esto quizás No os interesa ahora Pero yo creo que cuando acabe la serie Va a ser muy interesante ver Las estadísticas de todos los jugadores Y eso No hace falta ni siquiera Que quiten la cámara Porque en tarjetas No sacan ni una sola tarjeta En partidos saltados Y en los que hacemos En modo entrenador Parece que tampoco Bueno yo hago así Una pasada rápida ¿Vale? Y ya Después de Ya está Ya está Es que no hay más ¿Vale? Yo cojo esto Y después con el vídeo Pues iré sacando yo las estadísticas No me voy a parar ahora No me voy a parar ahora Evidentemente Vale Barzakli que se retira Mmm Vale No es que me afecte mucho La verdad No es que me afecte mucho La retirada de Barzakli Me interesaría que se fuese En este mercado La verdad No os voy a engañar Me interesaría que se fuese En este mercado No sé si va a ser posible Pero Pero me interesaría Me interesaría Vamos a Al primer día Del periodo de traspasos Primer día Del mercado De invierno Va a salir Andrés Silva Va a llegar Timo Werner Va a salir Busquets Va a llegar Saul Iñiguez Y en principio No va a haber ningún cambio más Mira aquí está Saul Aquí está Saul En el campo de entrenamiento Bueno esta va a quitar Porque son tonterías tío Es que si se pudiese interactuar Con el jugador o algo Pues lo dejaba Pero mira Que no se puede hacer nada Evaluación a mitad de temporada ¿Qué pasa? Tenemos que acabar la temporada Con mucho más brillo Quiero que ganemos Todos los partidos Que restan del calendario Pero bueno Pero bueno Pero se te ha ido la cabeza Pero que se le ha ido la cabeza Que quieren que gane Todos los partidos Sí venga A ver si se cree Para que Para haber ganado La liga pasada Con todo Con todo Con todo La victoria Podemos hacer ahora lo mismo Que vamos por ese camino Sí Pero Pero tampoco se puede exigir eso Tampoco se puede exigir eso Ni mucho menos Busquets Estandarte del Barcelona Deja el club Pues sí Deja el club Y se va al City de Guardiola La verdad es que no me extraña Creo que es algo Que en la vida real Podría haber ocurrido Si el City no hubiese fichado A Roderick Vale Negociaciones para renovar A Frenkie de Jong Van por buen camino Bueno ahora veremos esto Para renovar a Messi A Suárez Jugadores que se marchan hoy Andrés Silva y Busquets Jugadores que llegan Timo Werner Y Saúl Jugadores que finalizan Contrato Vale ahora veremos eso 11 del mes Contra este que empique Messi Y otro jugador Quizá Busquets Jugadores que han subido Y bajado de media Messi ha bajado Primera bajada de Messi No no es la primera bajada Sí Sí es la primera bajada Pero la tenía ya En cuenta Así que puso a subido En la cesión Vale muy bien Calendario de enero Ingresos de diciembre Incorporación en la hipofilial Madre mía Muchas cosas Muchas cosas en este Primer día del mes de enero Vamos a ver primero el filial A ver si aquí me han traído Algo Algo interesante ¿No? Pues sí Pues sí Caspers Michael Franco Armani Borja Valero Vemos por allá Nolito Vale 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 Bueno ya sabéis que yo Aprovecho Digamos a los que tienen 70 de media mínimo Si no es que yo creo que Se nos llena el equipo Básicamente Es que se nos llena el equipo De jugadores Caspers Michael Lo voy a poner Acedible Vale Franco Armani Más lo mismo Y Borja Valero Que sería el último También 16.800.000 de valor Borja Valero 16.800.000 Para Borja Valero De valor Ojo Ojo Vale y ahora vamos a ver El tema renovaciones Vamos a tener esto por Años de contrato aquí Vale Messi acaba contrato en 2021 Estamos en 2021 Vale hay que renovar a Messi No hay mucha duda aquí la verdad Hay que renovar a Messi Salario semanal propuesto Vale es incluso un poco menos De lo que está cobrando ahora Son 200 euros menos Tampoco es que sea aquí una locura Sube la cláusula Y suben dos años el contrato Yo creo que no voy a negociar nada Creo que no es necesario negociar nada aquí Va a cobrar menos Va a tener más contrato Y más cláusulas Gano 100 euros Claro gano 100 euros Porque Esto sería la mitad de La segunda mitad de temporada Vale Suárez Sube la cláusula 55 Y el salario sube Eso me gusta poco Eso me gusta poco ¿Veis en trabajarlo? Sí ¿Está contento con las condiciones? A ver Está contento con las condiciones Que le hemos propuesto Actúa con cautela Si decide renegociar con él No parece contento Con la subida de cláusula Vale Voy a intentar bajarle el sueldo Voy a intentar bajarle el sueldo Tenemos tiempo Ah que cobra 460 Pensaba que estaba cobrando 400 Y he dicho Vamos a ponerle menos de 400 O 400 justo Vale lo he bajado mucho Lo he bajado mucho Y me va a rechazar seguramente Frank Yajon Quiere cobrar más Quiere una cláusula más alta Y firma hasta 2026 Vale Me encaja todo Me encaja todo Incluso que quiera cobrar más Tiene una gran importancia Tiene una gran importancia En el equipo Y es normal Vale Y estos son los únicos Que acaban encontrado esta temporada Pues en principio No voy a renovar a nadie más Podría hacerlo Pero no veo la necesidad Saúl ha llegado al equipo Aquí lo tenemos También ha llegado Timo Werner Y no hay mucho más que ver No Estamos bien Estamos correctos Vamos a entrar a la estrategia Y vamos a hacer Nuestro nuevo 11 ¿Quién va a ser el defensivo De los tres? Creo que podría ser Cualquiera de los tres Pero vamos a ir mirando Por valoraciones Saúl Pierde 5 De Jong Pierde 6 Milinkovic Savic Pierde 5 Es decir La cosa está entre Saúl y Milinkovic Savic Como el juego Ya me ha puesto a Saúl aquí Y le ha puesto Dorsal de Busquets Y todo eso Lo vamos a dejar así De todas formas Va a jugar de medio centro De medio centro defensivo Pero Pero está bien saber Cuál es el que tiene Más valoración Como defensivo Vale Lo que no sé Es por qué estoy cambiando aquí Vamos a cargar el 11 Vale Y ahora sí Saúl de medio centro Y aquí se ha puesto Timo Werner directamente Vale Pues entonces no hay No hay mucho más que hacer Está todo bien Todo correcto Vamos a guardar esto Que es nuestro nuevo 11 Vamos a ver el tema de los sales A ver cómo los ha dejado Pero en principio Creo que los ha puesto bien Timo Werner el 21 Y Saúl el 6 Vale Pues ya está Está todo bien eso Y solo nos quedaría ya Pues entrar al mercado Y empezar a vender jugadores Porque tengo jugadores en venta Tengo jugadores en venta Konami Konami A ver Aquí mira Aquí vais a ver Lo de política de traspasos Mira este lo tenemos Transferible Y abierto ofertas altas Voy a quitarlo de abierto ofertas altas A ver si es que por eso No llega nada Barzagli está en venta Aunque no me van a dar mucho por él Pero está en venta Firpo Abierto ofertas razonables Firpo ¿Y esto por qué? Ah porque tiene 54 millones de valor Vale Sí 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 Está abierto Está abierto ofertas altas Vaya con 54 millones de valor Ya me dirás Aleña Aleña pues también se podría Abrir a ofertas altas Aleña se podría abrir A ofertas altas Porque no tienen pinta De subir mucho Tiene ahí una progresión De llegar a 82 83 Como en 25 años Venga lo vamos a dejar Sancho Bueno Sancho tiene 100 millones de valor ¿Cuánto me costó Sancho? ¿Cuánto me costó Sancho tío? Porque tiene aquí un valor Tremendo Me costó 64 millones Y ahora lo podría vender por 100 De momento no lo voy a vender Pero ojo Hummels está transferible Max Hummels Ismail Azar también Harrington también está transferible Está transferible Tiene ya 22 años Vale está transferible Pero está cedido Así que ahora mismo pues Me da un poco igual eso Vale pues ya está Bueno tendríamos todo un poco listo Vitzel ha bajado de media ¿verdad? Sí Debería ponerlo transferible Debería ponerlo transferible Lo voy a poner Lo voy a poner transferible Y si llega una oferta por él Pues la valoraremos Tenemos ahora mismo 58 millones Aquí no estoy negociando nada No quería entrar aquí Quería entrar aquí A mirar jugadores Que puedan venir gratis La media ahora Miraremos ¿qué? Pero hay 17 jugadores Con 87 de media libres Serán todo Leyendas ¿no? Tiene toda la pinta Voy a tener esto por posición Por ejemplo Descendente Vamos a ver rápidamente A ver si hay algún jugador real No hay ningún jugador real Vale pues entonces Lo que hacemos ahora es Poner 87 máximo Porque sabemos que con más Bueno 86 máximo ¿verdad? Porque sabemos que con más No hay jugadores Aparecen 15 jugadores ¿Cuántos serán leyendas? 13 ¿no? Más o menos 13 o 15 Ya pues serán los 15 Pues los 15 Pues nada Lo que hacemos ahora es poner No voy a fichar a los jugadores Seguramente con menos de 80 de media Y 80-81 No hay ningún jugador en serio 38-81 Vale aparecen 8 jugadores Vamos a echar un ojo A ver si me podría interesar alguno Tenemos a Diego Sousa Tenemos a Bas Dost Carlos Tevez Que está libre Bas Dost está en Bayern de Muniz Aunque puedo ficharlo Puedo ficharlo Ben Arfa también 34 años Matías Pereira creo que es Claudio Barquisio Tenemos a Aymar Padial A ver Problemas que son muy mayores todos Tío A ver Como poder Puedo ficharlo Porque no tengo que pagar nada Pero no sé tío Si pongo esto y pongo Un filtro de edad 25 años a lo mejor Mira aparecen jugadores Mira aparecen jugadores Con 23 años máximo Y con mínimo 75 de media Por ejemplo Por ejemplo Ah Joder que ha fichado este verano Por el Bayern de Muniz Era jugador del Hamburgo Puede ser Creo que sí Creo que era el del Hamburgo Y nos puede venir muy bien Tío Aquí aparecen jugadores Que no conozco Rusin Wamangituka Hanson Gómez Handwerker Y Bornau No tengo Ni idea de quienes son Estos jugadores Pero Pueden venir gratis Arf 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 Se muestra optimista Sobre su fichaje Por nuestro club Solo hay que pagarle el sueldo La verdad es que esto funciona Un poco raro Porque este jugador realmente Yo lo puedo fichar gratis A ver En la vida real Tú lo puedes fichar gratis Para la siguiente temporada Pero aquí funciona un poco raro Y aquí si yo lo ficho Viene ahora Es un poco raro Acaba contrato dentro de 6 meses Pero yo lo puedo traer gratis ahora Está mal hecho Está mal hecho ¿Vale? Para qué nos vamos a engañar Pero bueno Si yo puedo aprovechar esto Lo voy a aprovechar Sinceramente Voy a traer a este jugador Que es delantero Y hombre Para el resto de posiciones Vamos a intentar variar un poco Mira Este es central Y viendo que tenemos a Barzagli en venta Que Barzagli está ahora mismo En una decadencia tremenda Voy a intentar Voy a intentar traer a este central Oye No me cuesta nada traerlo Solo tengo que pagarle el sueldo Y por último Podría traer un extremo Creo que de extremos vamos sobrados Creo que de extremos vamos sobrados Igualmente O un delantero centro Que también vamos a ir sobrados Si viene Arp O un lateral izquierdo Vamos a ir a por este lateral izquierdo No tengo ni idea De quienes son estos jugadores Quitando a Arp Que si lo conocemos El resto no se quienes son Pero yo voy a negociar con ellos Porque son jugadores Que pueden venir gratis Son jóvenes Por lo que pueden aumentar su valor Y los podemos vender en un futuro Por más Vale pues con esto Con esto Vamos a pegar un avance No se que tiempo llevo Pero Llevamos 25 minutos Pues vamos a pegar un avance Y vemos que Que pasa Partido contra Valencia Hay algo Alguna oferta Me ha contestado algún jugador Pues no hay nada Pues quiero que haya algo Quiero que haya algo Vale vamos a pasar el partido de Valencia Y quiero que haya algo Tengo ganas de mercado Tengo ganas de negociar algo Tío Vamos a avanzar Sancho Lo vamos a poner por derecha Messi en izquierda Aleñá Al medio Y vamos al partido Venga 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 Que quiera todo el ritmo Quiero el ritmo Quiero el ritmo Saltamos el partido contra Valencia Me está ya Ojo que es el primero de la segunda vuelta Y ganamos 0-1 Victoria importante También ganar Madrid Al Leganés Eso ya no me gusta tanto Y ahora llega el momento De que me conteste alguien O no O no No me han parado por negociaciones Pero entiendo que ahora Va a haber algo Este día 7 Negociación de fichaje Capítulo 1 Mira no me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Oficina del director técnico Vale Quiero ver que pasa aquí Negociaciones con ARP Vale Hemos llegado a un acuerdo Bornau Ha aceptado la oferta Handwerker Ha aceptado la oferta Condillón Va por buen camino Con Suárez también A Suárez le hemos conseguido Bajar 60.000 el sueldo Bueno 60.000 Le hemos puesto al final En menos de 400 Y le estábamos ofreciendo 4.90 creo Le hemos bajado casi 100.000 Vale 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 perfecto Perfecto Le conseguimos bajar el sueldo a Suárez Se lo hemos bajado también A Frenkie De Jong Mira 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 que bien esto De bajarle el sueldo Que bien Perfecto Renovamos a Luis Suárez Que ahora tiene una cláusula más alta De Jong Pues a ver Se lo hemos bajado Respecto a lo que estábamos ofreciendo Evidentemente hay que subir solo Porque es un jugador Que ha subido de media Y que es bastante importante Que además firma hasta 2026 Eso por un lado Y por otro Vamos a ver esto Que tenemos A Arp Vale pues Arp Ha aceptado Sin tocar nada Ah no 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 Vale incluye una prima Por partidos Como va a jugar poco La verdad es que me da igual Tiene 30 millones de valor 30 millones de valor Pues yo creo que vamos a aceptar A los 3 Vale pues estos son los 3 jugadores Que vienen gratis Arp Handworker Y espérate porque no sé Si tengo sitio en plantilla Yo creo que si No me están diciendo nada Así que entiendo que tenemos sitio Y van a venir estos 3 jugadores gratis Arp Handworker Y Bornao Vale Pues con esto Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós